qué pasa gente como van hoy traemos nuevo vídeo en este caso un tutorial de cómo descargar los archivos gpx los tracks de nuestra ruta seguro que en más de una ocasión algún conocido algún amigo ha pedido el track de la ruta que hiciste y la semana pasada que no conoce esa zona entonces vamos a ver cómo poder descargar esos archivos para poder compartirlos con ellos y vamos a hacerlo rapidito para que no dormáis así que lo primero que haremos es encender el ordenador e irnos a google una vez allí buscamos garmin connect pinchamos sobre el primer resultado que nos aparece y nos llevará a la página de garmin connect arriba a la derecha tenéis un botón para iniciar sesión si es que todavía no lo habéis iniciado una vez que pincháis pueden ocurrir dos cosas que tengáis que poner el usuario la contraseña o que directamente vayáis a la página de inicio de garmin connect una vez logueado la página de inicio de garmin connect es configurable con lo cual la página donde accedas puede ser ligeramente distinta a la que está viendo en pantalla te aconsejo que le eche un vistazo y que revises todas las opciones que tiene quizás te llevarás una grata sorpresa pero bueno vamos a lo que vamos para ello en la barra de menú izquierda desplegaremos el menú actividades y seleccionaremos la opción todos los recorridos esto abrirá una página donde tendremos todos los recorridos entonces buscamos al que nos interese en mi caso quiero el track de la ruta que hice la semana pasada naruca así que pincho sobre esa ruta con esto llegamos a la página de la ruta que hemos seleccionado aquí hay un montón de información interesante echar los vistazos si no lo has hecho nunca porque merece mucho la pena en función de los sensores que llevaba el día que existe la ruta pues si lleva potenciómetro o medidor de cadencia o pulsómetros tendrás más o menos datos pero bueno de nuevo vamos a lo que vamos y vamos a descargar el track arriba a la derecha tienes una pequeña rueda de venta muy pequeña gris tienes que pinchar sobre ella y se te va a desplegar un menú en el menú que se te despliega tiene distintas opciones para descargar el track puedes hacerlo en formato gpx tcx google earth incluso algún tipo de formato más yo siempre utilizo el formato gpx que a nivel dispositivo de seguimiento de ruta en bicicleta es el más habitual cuando pinche sobre el menú se descargará el archivo y ya quedará en tu pc para que lo puedas compartir ya depende de ti si lo quieres hacer por email por whatsapp por un pendrive ahí tienes cientos de opciones y hasta aquí el vídeo de hoy rápido y sencillo como siempre solo me quedará deciros que le deis un like al vídeo si te sirvió que te suscribas al canal y que activen las notificaciones y si no las activas que son un coñazo recuerda que tienes mucho más contenido relacionado con el mtv en el blog www.32dientes.com o en el propio canal echarle un vistazo gracias hasta la próxima